Mi corazón Mi corazón yo te he dado y tú no lo has comprendido Nunca llagas el perdón, mujer mal agradecida Nunca llagas el perdón, mujer mal agradecida Quisiera morir oculto en las sombras que me ofrecen Quisiera morir oculto en las sombras que me ofrecen Tu corazón y tu pecho que ignoraron al mentir Tu corazón y tu pecho que ignoraron al mentir Te fuiste de mi lado Pero un amor como el mío Nunca encontrarás Así se habla No quiero ser engañado por tus labios mentirosos No quiero ser engañado por tus labios mentirosos Besándome soñolientos curaban amor eterno Besándome soñolientos curaban amor eterno Hoy que será de tu vida Que será de tu destino Hoy que será de tu vida Que será de tu destino Has cometido un delito Y no podrás olvidarlo Por haberme separado Del frutón de nuestro amor Te fuiste de mi lado Ojalá te vaya bien Pero un amor como el mío Nunca encontrarás Te fuiste de mi lado Ojalá te vaya bien Pero un amor como el mío Nunca encontrarás No quiero ser engañado por tus labios mentirosos 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 No quiero ser engañado por tus labios mentiros 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 Gracias por ver el video